El llamado Plan San Diego comenzó este viernes con la llegada del primer vuelo a esa ciudad con un grupo de inmigrantes para ser procesados en el Campo Brown del Servicio de Inmigración. De inmediato, centros comunitarios como este se organizaron para que a su salida tengan un albergue temporal y luego puedan seguir sus destinos, ya que según dice esta activista los están dejando a su suerte y ni siquiera saben dónde están. Nomás los dejaron ahí en la mañana y todavía a las cuatro de la tarde no sabíamos si nos llamaron y fuimos a recogerlos. Cada uno contó su historia y las razones por las que salieron de su país. Me preguntaron por qué vine aquí y me dijeron, vengo a luchar porque en mi vida, porque allí en Guatemala no hay dinero, no hay nada y por eso vengo aquí y solo eso me preguntaron. ¿Ya les dijeron por qué los traían para acá? Este, que aquí nos iban a arreglar más luego los boletos, ajá, pero eso nos trajeron para acá. El Plan San Diego es un esfuerzo para agilizar el proceso de asilo de inmigrantes. La mayoría de centroamericanos que llegan al Valle del Río Grande, en Texas, en donde de acuerdo con las autoridades están al 200% de su capacidad. Dicen que llegan de manera ilegal cada día 4.500 inmigrantes. Hay mucha gente, había lleno allí. ¿Les dieron de comer? ¿Tuvieron donde dormir con la niña? No, de comer no, no dieron nada. Dentro de este plan se examina el estado de salud de los recién llegados. No se acepta que viajen niños no acompañados y aquellos niños que se determine no viajan con sus padres, podrán ser separados de los adultos que los acompañan. Están llegando en números grandes y nos están llamando cada vez para que los estemos recogiendo o los estemos ayudando. Activistas manifiestan que aunque hacen todos los esfuerzos para ayudar a estos inmigrantes que recién están llegando a esta área del país, aún les hace falta mucha ayuda, sobre todo para satisfacer las necesidades de los más pequeños. Porque no nos están patricionando nadie, simplemente estamos como una agencia no lucrativa y las donaciones que nos están llegando es lo que estamos utilizando. Se espera que cada semana lleguen tres vuelos con un promedio de 120 a 135 personas en cada viaje. En Meca, California, Liliana Escalante, Univisión.